Esto realmente ha puesto en alerta máxima a todos los países del continente americano, especialmente. Hace temblar, señores, nada más y nada menos que al Palacio de Miraflores, así como lo están escuchando. Cuando abiertamente, sin ningún rodeo, el país estadounidense le han hecho una fuerte advertencia al país de Rusia, señores, no permitiéndole llevar toda esta crisis de Ucrania a Latinoamérica, así como lo escuchan. Y que van a estar trabajando para prevenir cualquier acción que venga por parte del país de Rusia. Que suponga desestabilizar, señores, si llevar toda esta crisis que está pasando en Ucrania a América Latina, mis amigos, esta es una noticia de Venezuela, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, porque Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, como es de conocimiento, señores, se ha estado equipando con vehículos militares y armamientos, los cuales sabemos le ha comprado a los del Medio Oriente. Pero lo más significativo en todo esto, señoras y señores, es que podría guisimar su mandato, señores, en la cooperación que últimamente ha realizado con el presidente ruso, Vladimir Putin, cuando ahora la tensión mundial es inminente. Presta mucha tensión, siguen los alzamientos y el llamado para derrogar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Hace algunas horas, el gobierno estadounidense advirtió que se encuentran organizando una reunión en la cual se revisará la opción de poder intervenir militarmente en Venezuela. Es decir, que la oposición venezolana en estos momentos le ha pedido apoyo al gobierno estadounidense para poder así derrocar, tumbar toda esta dictadura, la cual lleva años invadiendo al pueblo venezolano y sometiéndola a todos sus decámenes. Ya la gran mayoría de los venezolanos ha despertado para ponerle fin a un gobierno el cual es acusado de pasar por encima de los derechos humanos. Más de 6.000 millones de venezolanos son los que han tenido que salir huyendo del país por culpa de la dictadura chavista. Precisamente Nicolás Maduro se ha visto muy preocupado por toda esta información en la cual el gobierno colombiano, por el presidente Gustavo Petro, quien se muestra cauteloso y desconfían del dictador venezolano. Todo esto estaría provocando una desestabilización para el gobierno dictatorial, ya que Nicolás Maduro también ha sido declarado objetivo militar y por eso es que la DEA y la CIA se encuentran ahora realizando operaciones de inteligencia para saber los movimientos del dictador y es por eso que se han visto ahora grandes movimientos de tropas venezolanas por parte de Nicolás Maduro para poder estar así prevenido ante cualquier intento de invasión por parte del gobierno colombiano. Y Gustavo Petro, quien se ha mostrado cauteloso y podría estar ahora preparando la tan esperada captura del dictador venezolano. La comunidad internacional también se pronunció ante la grave situación que vive el país venezolano y ha asegurado que se encuentran realizando un acuerdo con los países tanto latinoamericanos como europeos para activar de una vez por todas un golpe militar que le dé fin a todo este mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Y el Comando Sur también habría afirmado que tienen las tropas desplegadas en el Caribe por las fronteras de Venezuela, combatiendo así a todos estos grupos y organizaciones criminales socias vinculadas con el régimen dictador. Ya Colombia y Brasil han confirmado que sus fronteras están a disposición de Estados Unidos para aplicar así de una vez por todas la inminente intervención militar en Venezuela. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. Hola mis amigos, estas son las noticias del momento, continuamos con más información. Atención a todos, esta es una información importante, extra. El secretario de Estado del país norteamericano ha hecho una declaración que impacta nada más y nada menos que al Palacio de Miraflores. Hola a todos, los invito a una nueva emisión de las noticias del día. Continuamos con el desarrollo de toda la información. El país norteamericano definitivamente está decidido de sacar a Nicolás de Venezuela. Las palabras realizadas por el secretario de Estado del país del norte han llegado ya a lo interno del Palacio de Miraflores. Y han sido tomadas como una advertencia. Todo esto es un preámbulo de las posibles acciones que se podrían estar dando en los próximos días. Ha afirmado que el país estadounidense será el que por fin llegue a restaurar la democracia en el país venezolano. Esto tiene que ver con toda esta visita del presidente estadounidense y el Comando Sur. Recordemos una vez más, señores, que el señor Nicolás se encuentra rodeado por fuerzas militares especiales. No sería ninguna casualidad las palabras que estaría afirmando. Donde ha dicho que van a hacer todo lo posible para lograr los objetivos, señores. A lo que uno de los objetivos es detener los negocios ilícitos. Y el más importante, señores, es el de capturar a Nicolás. El señor se ha visto en unas semanas muy negras, muy oscuras y con muchas batallas perdidas. Desde el oro en el país de Inglaterra y ahora con los 81 autos confiscados por el gobierno estadounidense. Pero, señores, peor aún, en la violación del espacio aéreo y también en el espacio de las aguas de las costas venezolanas. El Comando Sur continúa muy cerca del Palacio de Miraflores. Están ahí, se encuentran cerca de la frontera y se encuentran en el Caribe. Todo esto pasa cuando el presidente estadounidense llega al Comando Sur a dar un mensaje firme contra el gobierno de Nicolás. Este señor definitivamente en cualquier momento va a caer y será el país del norte el que lo estaría logrando, señores. Así lo ha dicho el presidente norteamericano en la comunidad internacional a través del Departamento de Estado. Señores, todos sabemos que el país norteamericano lo que está tratando de lograr es la democracia en el país de Venezuela, mis amigos. Seremos los que realmente vamos a restaurar la democracia en el país de Venezuela. Además, señores, que todo eso está a nuestro alcance. A esto se ha referido el secretario de Estado norteamericano. 60 países han reconocido que los días del presidente venezolano han terminado, señores. Juan Guaidó es definitivamente quien ha sido elegido. La injerencia del país del Medio Oriente en Venezuela y las posibles repercusiones en el continente y la seguridad del país norteamericano serían parte de las razones por las que el Comando Sur estaría desplegando naves aéreas y helicópteros cerca de Venezuela. Este señor Nicolás continúa todavía con los negocios ilícitos, donde han convertido toda la región en un área de anarquía. Por otra parte, la DEA todavía mantiene los cargos hacia Nicolás y ha realizado un operativo y siguen incautando y siguen poniendo en una mala posición a Nicolás con sus socios. Y el objetivo de todos, señores, es que estos ayuden a la detención de Nicolás. El secretario de Estado norteamericano estaría adelantando simplemente lo que vendría para Nicolás. Y se sabe además que el presidente norteamericano estaría eligiendo en el Comando Sur el mejor escenario y la mejor estrategia para dar, para obtener el mejor resultado. ¿Y cuál será? La detención de Nicolás, señores. Estas son las noticias de lo que está pasando en Venezuela y el mundo. Continuamos con más de toda la información. Helicópteros del país norteamericano estarían impactando al presidente de Venezuela, a Nicolás, en la frontera. Extra, noticias del momento. Por lo menos cuatro helicópteros especiales de los marines estadounidenses han sido vistos en la frontera de Venezuela. Poniéndole así, señores, al Palacio de Miraflores una preocupación más. Por posibles acciones que se estarían dando en los próximos días en contra del gobierno de Nicolás. Situación que se estaría dando justo en el momento cuando la administración llega a la sede del Comando Sur. Para así poder escoger una buena estrategia que definitivamente le dé fin al gobierno de Nicolás. Por otro lado, la inteligencia cubana no estaría descartando varios escenarios. La cual sería desde una intervención o una conspiración contra el país venezolano. Eso sería lo que se estaría especulando en Miraflores. Se trata de helicópteros apaches de última tecnología, señores. Los cuales mantienen en movimiento fuera de los radares y que podrían estar llegando en menos de un minuto al Palacio de Miraflores. Por otra parte, el Senado del país de Colombia le ha prohibido al presidente tener este tipo de equipos estadounidenses en el país. Pero el presidente no habría dado mayor información diciendo que todo esto se trata de un secreto de Estado y de seguridad nacional. Las leyes estarían admitiendo este tipo de secretos cuando se dan todo este tipo de acciones. Estos helicópteros no serían la única amenaza que estaría existiendo. Sino también que haya aviones de combate al norte de la ciudad de Caracas. En la isla de Curacao todo esto se da a la hora de que se está esperando cuatro buques nuevos más del país del Medio Oriente con gasolina para Nicolás. Ya el Comando Sur ha dado un movimiento sorpresivo enviando buques del Océano Pacífico al Atlántico a través del Canal de Panamá a aguas del Caribe cerca del país venezolano. También ha dado luces acerca de todo este asunto. Ha dicho que el gobierno estadounidense se estaría encargando de liberar al país venezolano. Donde también se estaría hablando de los movimientos que estaría realizando la oposición. El país petrolero bajo el mando del presidente encargado Juan Guaidó dice que a pesar del temor que Nicolás le tiene a algunos militares. Y donde además ha intentado comprarlos dándole disque mejores puestos y dándoles autos de lujos. La mayoría continúa aún estando en contra del gobierno de Nicolás. Señores, se sabe que hay cientos de generales que se estarían organizando para poder así realizar un alzamiento militar. Y es así donde las palabras del secretario de Estado parecen estar indicando que algo se podría estar preparando dentro de la Venezuela de Nicolás. Bien señores, continuamos con toda la información del momento. El presidente estadounidense se ha dirigido a la sede del Comando Sur para dar un mensaje importante de cómo va a sacar a Nicolás del Palacio de Miraflores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más. El objetivo del presidente norteamericano a la sede del Comando Sur es para recibir información y tomar decisiones sobre los esfuerzos que se deberían hacer para poder detener definitivamente todos los negocios ilícitos del presidente venezolano Nicolás y su círculo. Pero todo esto se podría lograr, señores, si capturan definitivamente a Nicolás. El presidente norteamericano se estaría reuniendo con algunos asesores de seguridad para poder mirar una acción rápida que logre definitivamente sacar a todos los venezolanos, a todo el pueblo venezolano de toda esta crisis en la que desde hace mucho tiempo se están viendo envueltos por culpa de quién, señores, del señor Nicolás.